Palomita La dueña de mis amores No se la vayas a dar Delante de los señores La cuidas que este solita Y en su mano se la pones Dicen que me han de quitar Las veredas por donde ando Me quitaran las veredas Pero las gerencias cuando Dicen que me han de quitar Amor de mi pensamiento Solo que escriban en el agua Y dibujen en el viento Y ya se vean En la casa de la vida Dicen que me han de quitar Dicen que me han de quitar Y ya que me han de quitar Y ya que me han de quitar